Bienvenidos a los resultados de Superastro del lunes 21 de junio del 2021 Con Superastro tienes 3 oportunidades para ganar con la misma apuesta Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas 4 cifras y el signo 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas 3 cifras y el signo O 100 veces lo apostado si aciertas las 2 últimas cifras y el signo Astro Sol Y el número ganador es 2 8 3 8 Signo Tauro ¿Vale? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Gracias por ver el video